hola y bienvenidos a su canal best learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza decora y da la bienvenida a tus invitados con un bello cartel en alambre para celebrar el día del amor y la amistad y requieres molde alambre galvanizado cantidad necesaria cintas atinadas colores sugeridos rojo verde menta o agua cintas de organza o borlón o con diseño detalles para decorar como flores en cinta cordón dorado tijera pegamento y alicate empezamos a decorar para realizar este cartel en alambre muy alusivo a la fecha de san valentín ustedes lo pueden ver en la parte superior que está la palabra amor o love que lo he realizado en alambre y lo he forrado con cintas atinadas ustedes van a descargar nuestro molde de todas nuestras redes sociales lo imprime acá lo tengo una jabón a 4 si ustedes desean también lo pueden ampliar el tamaño está exactamente para una a 4 el que yo tengo colgado en la parte superior aquí tengo mi alambre galvanizado ni muy delgado ni muy grueso lo que vamos a hacer es ubicarlo sobre nuestro diseño y lo que vamos a hacer es modelarlo siguiendo en este caso la palabra tenemos la l luego vamos a formar la ojo no se preocupen porque a la hora de pasar la cinta se va a ir sujetando y va agarrando mejor solidez nuestro cartel tengo cuidado de que la punta no les vaya a rozar la vista aquí ya hemos formado la o ahora seguimos con la uve y finalmente la letra e y así queda la palabra acá se los muestro con nuestro diseño no se preocupen si quedan estas puntas estos excedentes igual lo vamos a recortar con nuestro alicate ahora lo que vamos a hacer es empezar a forrarlo con nuestras cintas satinadas para forrar nuestro cartel de alambre he empleado diferentes tipos de cinta tengo cintas satinadas, cinta de organza, cinta burló también he sugerido cintas con diseño también elegí la combinación en color rojo y el color verde agua, verde menta o verde vintage el rojo es muy característico de esta fecha de san valentín y decidí combinarlo con otro color en este caso el verde menta que está muy de moda lo que vamos a hacer primero es acá ya tenemos nuestro cartel ya modelado siguiendo nuestro diseño vamos a empezar a forrarlo yo voy a elegir primero la cinta satinada yo les recomiendo la mayoría de cintas los compran por metros o también los puede comprar en el paquete que vienen de 10 metros a más ustedes cortan más o menos siguiendo el tamaño de la letra ustedes hayan elegido en cinta lo ponen sobre la letra más o menos calculando un aproximado esta misma medida yo les recomiendo que lavan de dos a tres veces para que ustedes tampoco no desperdicien material yo lo voy a cortar solamente dos veces los separo cada vez que ustedes utilicen tijeras no se olviden de lo que vendría a ser telas o cintas es una tijera y cuando trabajen con papel es otra tijera para que no se pierda el filo de cada una de sus herramientas yo lo voy a pegar con silicona caliente para hacerlo un poco más rápido pero ustedes también lo pueden emplear con otro tipo de pegamento instantáneo o también pegamento silicona fría o silicona líquida vamos a empezar a forrar vamos a ubicar la cinta satinada por lo general tiene un lado mate y un lado brillante el lado mate es el que va a ir pegado a nuestra base de metal o alambre agregamos un poquito de silicona caliente para que sujete y empezamos a forrar yo les recomiendo que la punta la forren bien siempre de forma diagonal ubiquen la cinta y avancen hasta llegar lo que vendría a ser el primer punto de unión y ahí les voy a explicar cómo deben forrar para asegurar y reforzar estas uniones en cada una de las letras cuando llegamos a este punto de acá de unión de nuestro cartel lo que vamos a hacer es que nuestra cinta envuelva los dos alambres así vamos por la parte de atrás y nuevamente por la parte de adelante esto va a sujetar la unión pero ya nos vamos a volver a girar nuevamente sobre lo que hemos pasado a la cinta ahora lo que vamos a hacer es ya empezar a rellenar un solamente perdón a forrar un solo alambre igual siempre de forma diagonal hasta concluir toda nuestra primera letra que en este caso es la L voy a dar vuelta para que ustedes lo vean mejor así es y así vamos a seguir hasta concluir con la primera letra de nuestro cartel luego les voy a enseñar como empalmar la segunda y así vamos concluyendo nuestra primera letra en color rojo un poco de pegamento sujetamos bien y ahora vamos a empalmar con nuestro segundo color el verde agua o verde menta o verde vintage hacemos lo siguiente acá ya hemos cumplido nuestra primera letra ya vamos a empalmar nuestra segunda y lo que vamos a hacer es colocar sobre cuando hemos concluido con la cinta roja nuestra cinta verde un poco de pegamento no sobrecarguen para que no exceda al momento de presionar y no manchen sus cintas sujetamos un poco y empezamos a envolver de forma diagonal en este caso se me echó como una especie de gota no hay problema lo voy a cubrir completamente aquí es donde a usted yo les voy a enseñar cómo voy a empalmar estos dos para que no me quede suelta al llegar a concluir lo que vamos a hacer es que nuestra cinta ingrese y sujetamos bien nuevamente volvemos a pasar y volvemos a introducir nuestra cinta y seguimos y seguimos forrando vamos concluyendo nuestra segunda letra de nuestro cartel en nuestro cartel terminado intercalé los colores rojo el verde agua rojo verde agua como detalle también tenía estas flores hechas en cinta con el mismo tono y las pegué en la letra o y al finalizar el cartel y para poder colgarlo tenía este cordón también dorado que también puede ser reemplazado por un otro tipo de hilo y lo sujeté tanto en la letra l que es la principal y en la E y de esta forma lo voy a colgar en la entrada en lo que vendría a ser mi puerta principal para darle la bienvenida a mis invitados por el IE San Valentín síganos en redes sociales no se olviden descargar nuestro molde suscríbanse a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanlos muchísimas gracias gracias